MISIÓN DE RESCATE De hecho nos muestra tanta acción en los primeros minutos que te hace preguntar qué es lo que va a pasar en cada escena, por lo tanto debemos volver a esos puntos de flashbacks para que podamos comprender y creo que es una muy buena estrategia por parte de la película para que podamos engancharnos y mantenernos a la expectativa de lo que va a suceder en todo momento. Algo que le agrega un plus extra a esta película serían no solamente los factores de acción sino que tenemos a un muy buen actor, Grims Hemsworth, creo que lo estoy diciendo bien, que interpreta al personaje de Tyler quien deberá rescatar a un niño que está secuestrado por un capo de la mafia. Tenemos que aclarar aquí lo siguiente, tenemos primero que nada a un muy buen actor y en segundo a una muy buena historia. Para que esté una muy buena película tiene que haber dos cosas para mí. No solamente un muy buen actor porque recordemos que este actor ha estado en una película completamente desastrosa como lo es el caso de Many Black International y si no han visto esa no se pierden de nada. Pero si quieren ver mi top de las peores películas del año pasado lo pueden hacer mirando aquí en la tarjetita o también en la descripción del video pero después de ver este video. Básicamente tenemos a este personaje que tiene que rescatar a este niño pero la misión no va a ser para nada fácil, de hecho vamos a encontrarnos un montón de trabas y también nos vamos a encontrar no solamente con una dosis de acción sino también con el lado humano. No solamente en esta película nos podemos esperar de balaceras, escapes de manera constante, el uso de armas blancas y de bombas y demás artefactos sino que también nos vamos a encontrar con un muy buen desarrollo de personaje que nos va a mostrar de manera medida en cada acto de la película. Tenemos a nuestro personaje principal Tyler y también a Obi que es el niño secuestrado, ambos presentan una historia bastante equilibrada, sin embargo la de Obi al principio se podría decir que es bastante sencilla, mientras tanto la de Tyler hay algo para analizar con respecto a su hijo. Que de momentos el personaje principal tiene flashbacks y algo muy particular es que los tiene no solamente en los momentos más tensos de la película sino también en los momentos en donde el personaje se relaja y sabrán aquellas personas que ya vieron la película a qué escena me refiero. Sí, estoy hablando de justamente la escena en donde el personaje se encuentra sumergido abajo del agua y esto está digamos para tenerlo muy en cuenta porque lo voy a explicar al final. Básicamente la película se envuelve muy bien, creo que de momentos nos recuerda a películas de acción como Sean Wick o inclusive The Equalizer, también conocida en español como El Justiciero. Diría que es una muy buena película y reivindica muy bien la figura de Crimson Sandsworth dado que anteriormente como dije lo había visto en muy buenas películas como fueron las películas de Marvel a excepción de las primeras dos de Thor. Pero la historia, si bien es simple, cuenta con un par de clichés y creo que eso es lo malo de la película. No me parece algo 100% necesario que nuestro protagonista tenga un interés de alguna manera insinuada, un interés amoroso con una de sus compañeras de trabajo. Me parece algo bastante forzado durante el filme. Aquí es donde dejamos de lado la reseña y vamos a comenzar a hablar del final. Para este final simplemente tengo dos teorías. Una simplemente podría ser una alucinación de Obi porque ha formado un vínculo sentimental con nuestro personaje principal durante el transcurso de la película a tal grado de cuando sale de la piscina simplemente voltear e imaginarse que está él ahí. Esa sería la primera explicación que podría darles. La segunda y que es la que más viable se me hace a mí es que simplemente Tyler sobrevivió al tiro que le dieron en el cuello. ¿Cómo? No lo sabemos pero el personaje sobrevivió de alguna u otra forma. Es más, te hace pensar de que el personaje se tiró a propósito al agua para evitar de que le sigan disparando. Lo cual nos hace pensar que al final Tyler sí sobrevivió y también que le enseñó esa costumbre de meditar o repensar o reflexionar las cosas cuando estás abajo del agua. Es decir, no les parece muchísima casualidad de que Obi adopte esta costumbre de Tyler sin ni siquiera haberlo visto anteriormente. Entonces, para poder adaptar esta nueva costumbre simplemente Tyler tuvo que haberse la enseñado. Aunque una explicación más sencilla sería dejar un final abierto a propósito para que la gente se ponga a especular. Y de ser así, de estar Tyler vivo simplemente podrían darnos una secuela. Sí, obviamente el público acepta esta película. Y como está teniendo una muy buena aceptación es muy posible de que la teoría de que Tyler sobrevivió sea simplemente cierta. Pero en definitiva, esta es una muy buena película de acción. No es una más del montón. Lo que sí tiene de malo, como dije anteriormente, tiene un par de clichés por ahí. Pero la película entretiene y bastante. Logra ese objetivo, en ningún momento aburre y te permite estar enganchado en cada momento. Yo a esta película le doy un 8 sobre 10. Pero esta es mi opinión y te invito a dejar la tuya en los comentarios. Esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima reseña. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!